Sí, bueno, la postura histórica nuestra, no vamos a cambiar ahora ese pensamiento. Creemos porque así lo hizo saber de siempre el ex intendente de mandato cumplido licio que para estos casos lo mejor es hacer la obra y cobrarla únicamente a través de la recategorización o todo lo que se puede recaudar por fuera de una recategorización, ya me decía, este tipo de aporte compulsivo nos parece que no corresponde. Ya hemos planteado numerosas oportunidades en el Consejo de Liberación de esa postura. Ellos también lo han fundamentado, ¿no? Sí, 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 ellos. ¿Pero no les alcanza el fundamento a ustedes? No, no alcanza porque justamente tampoco nos cierran los montos totales que se han gastado en pavimentos a partir del aporte de los vecinos, entonces, de los contribuyentes. Entonces, nos sentiríamos mucho más satisfechos si todos estos pedidos de informe respectivos que hicimos en su momento, viendo cuánto había ingresado al municipio y cuánto se le había cobrado al frentista y los aportes recibidos desde la nación, todo esto se hubiese reflejado y hubiesen cerrado los números. Como no nos cierran, nos quedan muchas más dudas todavía. Entonces, nuestra postura es esa, cobrarla una única vez a través de la recategorización y bueno, después esperar esos aportes del Estado Nacional que muchas veces vinieron y se utilizaron con ese destino, pero sin cobrarle un aporte extraordinario al vecino. Gracias.